Con este vídeo vas a entender los intervalos musicales en menos de 3 minutos. Cualquier sonido que podemos escuchar tiene una frecuencia principal. Si esa frecuencia es más alta, lo vamos a escuchar con un sonido agudo. Y si esa frecuencia es más baja, lo vamos a escuchar con un sonido grave. Un intervalo no es más que la diferencia entre dos notas o dos tonos y nos permite entender qué relación hay entre ellas. Un intervalo tiene un nombre y un apellido. Un nombre sería su tipo, es decir, si es un intervalo de segunda, de tercera, de cuarta, mientras que su apellido sería su cualidad, si es mayor, menor, perfecto, aumentado o disminuido. Para obtener el tipo de intervalo vamos a visualizar una escalera en la que vamos a tener las 7 notas naturales. Es decir, vamos a quitar todas las alteraciones, temoles o sostenidos que puedan tener. El intervalo entre dos notas dependerá del número de escalones que tengamos que subir o bajar para llegar de una a otra. Por ejemplo, entre do y rey o mi y fa tenemos un salto de un escalón por lo que será un intervalo de segunda. Entre do y mi o fa y la tenemos dos escalones por lo que será un intervalo de tercera. Entre do y fa son tres escalones, será un intervalo de cuarta y así sucesivamente. Cuando subimos 7 escalones llegamos a la octava, que es la misma nota pero al doble de frecuencia, es decir, más aguda. Si empezamos en do, la octava sería el siguiente do. Si empezamos en mi, la octava sería el siguiente mi. Si los intervalos son mayores que una octava, contaremos igual. Entre do y rey de la siguiente octava sería un intervalo de novena. Entre do y mi de la siguiente octava, un intervalo de décima y así sucesivamente. Como hemos dicho al principio, solo tenemos en cuenta el nombre de la nota y no sus alteraciones. Por ejemplo, entre la y si tenemos un intervalo de segunda y entre la sostenido y si también tenemos un intervalo de segunda. En la siguiente parte del vídeo veremos en qué se diferencia. En la siguiente tabla vamos a ver un resumen con todos los posibles nombres de intervalo y qué apellidos le podemos poner a cada uno. Los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima pueden ser mayores o menores. Los intervalos de cuarta y quinta pueden ser perfectos, aumentados o disminuidos. Aunque parece mucha información de golpe, a base de ir usando esta tabla para ir sacando los intervalos, los irás memorizando poco a poco. Para saber qué distancia tenemos entre dos notas, utilizaremos la escala cromática. Por ejemplo, entre sol sostenido y re sostenido, tenemos tres tonos y medio, lo que correspondería a un intervalo de quinta perfecta. Por último, tenemos un ejemplo para cada tipo de intervalo. Y esto es todo lo que necesitas saber para empezar a entender los intervalos. En próximos vídeos veremos más ejemplos prácticos. Si te ha quedado alguna duda o tienes sugerencias para los próximos vídeos, me los puedes dejar en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!